Señoras y señoras, buenas noches querido público de Caribbean Club, buenas noches amantes de este gran concierto, buenas noches latinos, ucranianos y todos los amantes de la vida latinoamericana. Buenas noches, señoras y señoras y señoras y señoras y señores, hermosos noticias del club de Caribbean Club, vamos a presentar a ti, apresenta a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Antonio Gómez Cruz! ¡Gracias! 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 Buenas noches, good evening ladies and gents. Thank you for coming. Tonight we have a special program, Toronto View, very much show. One menu. Completed. Coo. Let's continue with mas. Música para todos ustedes. Yeah. ¡Vamos! 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 ¿Romantiqueo? ¿Romantiqueo? ¿Mosma? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya pongo que acabé mal el corazón? ¿Sí? ¿Disparo el corazón? ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Es de rica! ¡Me gusta! ¡Ok, señoras y señores para ustedes! ¡Disparo el corazón! ¡Vamos a aplaudir! ¡Gracias! ¡Gracias por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!